¡Hola gente! Soy Kimber Torpey y aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez es una especie de vídeo informativo barra tutorial sobre una cuestión que ha pasado últimamente y es que hay mucha gente a la que no se le puede responder en los comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí este comentario. Ya se puede ver aquí el ejemplo, comparándolo con mi comentario, que le puedes dar a responder y puedes responderme, con el de esta persona a la que solo le puedes dar a me gusta y no me gusta. Bueno, pues hay mucha gente que lo tiene puesto de esta manera y ni siquiera lo sabe, por lo que se piensan que uno no les responde los comentarios o que ni siquiera se toma la molestia de leerlos. Así que hoy vamos a averiguar cómo solucionar esto. Y es muy fácil de hacer. Simplemente vamos a la página de Google normal cuando se nos abre el navegador y aquí en el iconito de nuestra cuenta le damos clic y seleccionamos donde dice perfil. Le damos y nos llevará a nuestro perfil de Google+. Una vez estemos en nuestro perfil, lo que tenemos que hacer es darle a perfil, configuración y la sección que nos interesa es esta de aquí. La que dice ¿Quién puede comentar tus publicaciones públicas? Como por ejemplo los mensajes de YouTube. Aquí le tendríamos que dar a cualquier usuario o si queremos que solo puedan comentarnos las personas de nuestro círculo. Yo por lo pronto prefiero tenerlo en cualquier usuario y que cualquier persona pueda comentarme en mis comentarios, pueda responderlo. Así que nada, si lo ponen de esta manera ya tendrían el problema solucionado. Simplemente poniendo aquí cualquier usuario. Y bueno, hasta aquí esta especie de tutorial. La verdad es que este vídeo tenía ganas de hacerlo desde hace un montón de tiempo porque mucha gente me ha comentado en mis vídeos sin tener la opción esta de responder y me han hecho incluso preguntas. Entonces claro, yo pienso que esa gente realmente no sabe que tiene desactivadas las respuestas en sus vídeos y la verdad que es un fastidio porque se pensarán que uno los ignora o que no les respondes nunca. Y de verdad que me ha pasado con un montón de gente. Así que nada, si bien que no les responden los comentarios, les recomiendo que le echen un vistacito a su perfil de Google+, porque puede ser que tengan las respuestas desactivadas y por eso nadie les responda. Así que nada, espero que el vídeo les haya ayudado aunque sea un poquito y como siempre comenten lo que les gusta, lo que no, que tienen mucho que comentar y ahora sí les podrán responder y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno!